¿Qué tal, labregos y labregas? Bueno, pues aquí veis una planta de judía que como podéis comprobar está un poquito atacada de pulgón está este pulgón aquí dejado intencionadamente porque si lo elimino a la primera de cambio, como te he dicho muchísimas veces no vamos a conseguir que nuestras amigas, las mariquitas visiten nuestro huerto y se encarguen de dar buena cuenta de todo este pulgón en unos días, una semana como mucho este pulgón ya no estará aquí un saludo